Amigos, estamos en esta mañana con un aroma a café. Estamos en Dulce. En Dulce es ubicado aquí en el Centro Histórico. Te compartimos una información básica al respecto. Un ambiente súper acogedor. Puedes comprar aquí una sección de dulces, cafecito. Y miren, en un ambiente súper tradicional, muy bonito, en el Centro Histórico de Quito. Qué bello cuando las casas tradicionales de los Centros Históricos del Mundo se restauran. Tienen un aroma milenario, centenario. Por aquí pasaron muchas familias, muchas historias. Y ahora está aquí esta linda cafetería en Dulce. Te invitamos a que lo visites, a que degustes todas sus delicias. Y aquí tenemos también los menús. Mira, son a precios súper accesibles. Aquí puedes hacer una pausa para que veas. Son a precios súper accesibles para todos los amigos y amigas. Y también turistas extranjeros que visitan nuestra preciosa ciudad de Quito. Esto es en Dulces. Una cafetería ubicada en el Centro Histórico. Que espera con los brazos abiertos para que vengas, compartas con los tuyos. Y nos va a dirigir aquí unas palabras a nuestras amigas para que nos dé la bienvenida. Y nos diga de qué horario a qué horario están y cosas así. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Estamos en en Dulce. Estamos en el Museo del Alabado, al lado de la Plaza de San Francisco. Estamos desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Así que bienvenidos. Les ofrecemos desayunitos, dulces de todo tipo, cafecitos, con cafecito pasado de excelente calidad. Y tenemos también una línea de ensaladas con productos orgánicos. Bienvenidos y bienvenidas. Qué excelente. ¿Y cuantas los fines de semana también abren? Sí, estamos desde miércoles a domingo. Ya, el miércoles a domingo. ¿Y fin de semana de qué hora a qué hora abren? Todos los días, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. De nueve a cinco, interrumpido. ¿Un desayuno cuánto cuesta aquí en Dulce? Pues tenemos dos tipos de desayunos. Tenemos acá, tenemos desayuno. Un desayuno tradicional de tres con cincuenta y el desayuno en dulce especial cinco con sesenta. Está accesible, totalmente, precios accesibles. Y con el ambiente que aquí nos presenta, pues qué bueno, qué bueno. Bienvenidos amigos, aquí estamos en la cafetería en Dulce. Si les gustó el video, denle un like, compártelo, vuelvanlo viral, vengan al Centro Histórico, dejen sus comentarios y tómense un café en Dulce.